¡Petro! 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 ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Petro! ¡Petro! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Petro! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Petro! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! Hola Petro con todo cariño Y raza fue el alto firme en paz El tiempo oscuro y ya pasó Brilla en su alma Y muevo el sol En un poco de los andes cubrirá Y consumando Llevando mi amor Con metropulidad En libertad Vivir un pueblo de igualdad Sin opresión Y sin maldad Cantar Reunirlo al amor En la paz La hermandad La libertad 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 Suplema ¡Argindo! Seá libre Se hacen ¡L' vaccination! ¡Em arco presidente! ¡Seiren! ¡Se sienten! ¡Que arribe! ¡Se sienten! ¡Es dismaybellos! N standby ¡Se libre se siente, petro presidente! ¡Se libre se siente, petro presidente! Gracias, mi cámara. Así, por acá ya no toca un poquito para que podamos ver. en esta esquina un poquito hacia atrás para que el vea Ollacau más presente le agradezco a el equipo que ha organizado este evento chachos dirigentes a nuestras senadoras aquí logradas y senadoras a la comunidad que se hace presente un poquito hacia atrás que pena una comunidad que ha sido perseguida por sus creencias religiosas y sociales les agradezco su apoyo aquí en este evento la Colombia humana respetará siempre la libertad de cultos del Colombia vamos a intentar después de una larga jornada ya comenzó el domingo pasado exactamente el debate presidencial de Buenaventura pasamos por el sur del Tolima Ibagué nos fuimos hacia el Magdalena Medio pasamos por la región cafetera al Líbano Puerto Berrío la dorada tiernas azotadas por el paramilitarismo y la violencia no hace mucho llegamos a una inmensa manifestación en Barranca Bermeja y de ahí subimos al área metropolitana de Bucaramanga en el día de ayer todos llenos de plazas todos llenos de plazas plazas públicas aceleradas de multitudes que van indicando como aquí en Bucaramanga no olvides porque dicen a mi no me pagaron no olvides porque dicen a mi no me pagaron no olvides porque dicen a mi no me pagaron no olvides porque dicen van indicando aquí como en Bucaramanga indudablemente no solo que los corruptos ya deben estar muriéndose para realizar un cambio de la historia por parte de la sociedad colombiana misma aquí estas plazas llenas no solamente indican un apodo a un determinado candidato que se llama Petro sino la insurgencia de una sociedad la aparición en la historia de un pueblo que ha decidido cambiar los rumbos de este país aquí estamos todos candidatos y multitudes gente con experiencia política y la mayoría sin ninguna jóvenes mujeres viejos casi todos pertenecientes al mundo del trabajo al mundo que va construyendo la nación colombiana a pesar de todo a pesar de una clase política voraz corrupta a pasar de una violencia que quisiera seguirnos sepultando en la paráxis que produce el miedo y el terror a pesar de estas inmensas condiciones de desigualdad social que parecemos un pueblo ha decidido volverse un pueblo de libres un pueblo ha decidido cambiar la historia de su país y esto nos lleva casi a la confianza que el 27 de mayo si sabemos cuidar los votos porque indudablemente la registraduría ha demostrado ser capaz de hacer fraude y fraude masivo cuidar los votos mesa por mesa cien mil personas en toda colombia para cuidar una a una todas las mesas y organizarnos de tal manera que seamos primeros en conocer los resultados reales de la votación antes que la registraduría estoy completamente convencido tengo la certeza que vamos a ganar la presidencia en la primera de esta presidencia a nuestros amigos de la prensa no sé si es quien va aquí o allá los les invito a pasar a la cabina del invito a pasar a los No he tenido tiempo, no he tenido tiempo de ver la televisión, no me queda ya ese espacio de tiempo, pero yo espero que esa plaza de Barranca Bermeja llena haya salido por RCN y Caracol. Espero que esa plaza llena de Piedecuesta, Santander, tierra de comuneros, haya salido por Caracol y RCN, imposible, imposible que no, no puede. Yo no creo que con tantos canales que tenemos y medios de información, esto que está sucediendo en Gintama no vaya a ser transmitido hoy, porque entonces algo anómalo sí estaría pasando, y es que va una realidad por las plazas y se nos presenta otra realidad en las pantallas de televisión. Y yo creo que eso sí no va a suceder. Yo creo que Colombia tiene todo el derecho de pensar, de reflexionar. Algo está pasando en nuestro país si se convocan por la Colombia humana manifestaciones en la plaza pública y la plaza pública se llena. Yo creo que de alguna manera. ¡Pretro presidente! ¡Pretro presidente! ¡Pretro presidente! ¡Felicidades! 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 De alguna manera, el programa presentado, la biografía personal del candidato que quieren matisvaluar por partes y partes de las cadenas del odio, los programas y la biografía del candidato atraen, hacen surgir un sujeto nuevo en la historia de Colombia. Han hecho revivir la política, la juventud, han lanzado la mujer a la plaza pública, han de nuevo congregado al trabajador, al campesino, campesinos, trabajadores, mujeres, jóvenes, muchachos y muchachas, han visto en el programa de la Colombia Humana una solución, una posibilidad, una esperanza para Colombia. Hemos repetido en todas las plazas públicas que el balance que se nos entrega hoy por parte de quienes han dirigido a Colombia como un linaje, una clase política que se ha creído que por tener determinado apellido tiene el derecho divino de gobernar a perpetuidad a los colombianos. que tanto se ha creído que tiene el derecho a perpetuidad de gobernar a Colombia, los Lleras, los Pastrana, los Ospina, los López, los Santos, los Uribe. No sé por qué Uribe congrega tanta repulsión popular más que cualquier otro candidato o movimiento. ¡No sé por qué Uribe congrega tanta repulsión popular más que cualquier otro candidato o movimiento! ¡No sé por qué Uribe congrega tanta repulsión popular más que cualquier otro candidato o movimiento! ¡No sé por qué Uribe congrega tanta repulsión popular más que cualquier otro candidato o movimiento! Estas personas que hoy tienen sus candidaturas presidenciales en Germán Vargas Lleras y en Iván Gómez presentadas para seguir manteniendo el poder en Colombia han llegado a un punto de degradación total, degradación en el sentido de su capacidad mental, teórica, intelectual, para ponerlo en términos más exactos para gobernar a Colombia. Ahora resulta que les ofrecen los posgrados, los doctorados en las mejores universidades del mundo, en Harvard, y no son capaces ni siquiera de aprovechar una oportunidad de ventas, sino que se terminan pediando el dinero de la beca y haciendo cursillos de tres días por internet. Habría que preguntarle a cualquier muchacha, muchachos de Luitama, si le entregan una beca para estudiar en Harvard, un doctorado, si van a tener ese tipo de vida fácil de nuestra oligarquía, desechar la beca y terminar acostados en la cama viendo el computador y haciendo un cursillo de tres días. Yo creo que no habría ni un solo muchacho en Luitama, que no habría un solo muchacho en Luitama, que teniendo esa oportunidad, así le tocase tomar tinto todos los días en las frías tierras de Cambridge y de Boston, que no estuviera en el doctorado el año, los dos años, consagrado, leyéndose así fuese con un diccionario, las palabras en inglés para terminar con un título y venir a Luitama y decir primero a su mamá y a su papá, mira, el título con mi esfuerzo soy doctor de Harvard, y después a la sociedad toda de Luitama para intentar que los conocimientos adquiridos en las fronteras del saber pudieran ser retransmitidos al conjunto de la población para solucionar problemas inmediatos contemporáneos de la sociedad boyacense. Lo que haría cualquier joven de Luitama no lo hacen los hijos de la vida fácil de la oligarquía colombiana. ¿De qué es meterse en una fábrica a trabajar? ¿De qué es meterse de obrero de la metalmecánica? ¿De qué sufre una mamá sola cuando todos los días lucha para educar y vestir y nutrir a sus hijos? ¿Cómo es la vida del campesino que siembra papa? ¿Cómo es la vida del indígena por allá en las altas montañas? ¿Cómo se vive en el páramo o cómo se vive en la casa indígena? ¿Cómo se vive en un barrio popular? Si eso lo hicieran, sabrían del diario sufrir, del esfuerzo permanente, de la resistencia que genera y acumula en el corazón, en el alma, en el músculo, en el cuerpo mismo con una marca, trabajar y trabajar, luchar y luchar, resistir y resistir y a partir de ello lograr vivir en Colombia. Nuestra clase dirigente no sabe de eso. Nuestra clase dirigente ya no es capaz ni siquiera de estudiar con seriedad. No tiene la capacidad intelectual para dirigir a Colombia. O sea, no tiene la capacidad libia. Son incapaces. dentro de 30 años será la presidenta de Colombia ojalá las tareas que haya que hacer en ese momento lo que tenemos realmente es una clase dirigente degradada, tanto en su capacidad intelectual para proponer soluciones a los completos problemas de Colombia y degradada en el sentido ético que es peor éticamente degradados porque ya son los hijos de la corrupción alguien me preguntaba anoche un periodista, oiga, está bien puesto el nombre del centro democrático y yo le decía no, a mí me parece que se llaman la oficina de los de brazo llevan 7 años 8 ya con esto, llevan 8 años discúlpenme desde la primera reunión de los hijos del presidente Uribe con los funcionarios de Odebrecht y el grupo Lula en Panamá han pasado algo así como 12 o 13 años casi todo el siglo XXI marcado un partido político en todas sus candidaturas la de Uribe la de Zuluaga la de Santos antes de Zuluaga porque Santos es y era uribista y después el que acompañó a Zuluaga a las reuniones Duque es decir Uribe los hijos de Uribe Santos Zuluaga Duque todos metidos en las oficinas de Odebrecht recibiendo el soborno recibiendo el dinero recibiendo los billetes corruptos de las obras de la contratación pública para venir a estas campañas a entregar el billetico a ver si fácilmente hijos de la vida fácil le compran el voto al pobre por millones y entonces con facilidad sin ideas sin argumentos sin capacidad sin la madurez suficiente de haber luchado porque no es la madurez de los años es la madurez de la lucha lo que permitiría que una persona pudiera realmente gobernar a Colombia e intentar solucionar con eficacia los problemas complejos de la sociedad de hoy ni capacitados intelectualmente ni capacitados éticamente los hijos de la oligarquía los hijos de la vida fácil y el privilegio hoy la verdad no pueden gobernar a Colombia no pueden ofrecer más que cosas huásquiles sin ningún tipo de sustento decirle a Colombia que su reactivación económica depende de echarle todo el agua que tiene este país a los pozos de petróleo en inyección hidráulica combinada con 150 químicos para poder romper las rocas y sacar los cunchos del petróleo y poder mantener exportaciones por cinco años sacrificar el agua del país para sacar los cunchos del petróleo para que la clase política colombiana se siga robando las regalías ¿será esa una solución al problema económico de Colombia? es simplemente un camino fácil pero por lo fácil destruir destruir aguas destruir tierras y destruir vidas para sacar una ganancia fácil que se va a agotar de todas maneras dentro de cinco años esa es toda la solución que proponen Ardalleras y López para poder financiar el fracking por parte de las empresas que sacan carbón y petróleo de Colombia allá en la Guajira en el Cesar o en el Magdalena Medio o en el pie de Montellanero entonces bajarle los cintos política tributaria la esconde detrás de un discurso que dice vamos a bajar el impuesto de renta corporativa y entonces el señor trabajador de Paz del Río o el señor propietario allá de Ojeja o de aquí no hay sino de droguería San José estamos rodeados de la banca de droguería San José por ejemplo cree que cuando le dicen bajar los impuestos de renta corporativa es que entonces le van a bajar los impuestos al trabajador o el IVA a la canasta familiar o el impuesto de renta San José no impuesto de renta corporativa se refiere a corporación sociedades anónimas los dueños de los dividendos de los bancos propietarios de bancos los impuestos de renta de la banca privada de Colombia el impuesto de renta de la empresa dueña del petróleo en Colombia el impuesto de renta de la empresa dueña del Cerejón de las minas de Canjón del Agrupo los grandes capitales de Colombia reducir los impuestos de los grandes capitales de Colombia para que la clase media para que el pueblo trabajador le toque sostener al Estado mientras estas grandes empresas usan el agua de Colombia para enchorros a presión diez veces más que lo que se utiliza en la exploración petrolera convencional sacar los cuchos que quedan a ver si el pillaje permite robarse el resto del petróleo de Colombia imagínense ustedes cuál va a ser la quiebra ética de Colombia si sabiendo que sólo quedan cinco años de regalías la clase política tradicional la nacional y las locales sabiendo que sólo quedan cinco años que no se van a robar si se permite el frágil en Colombia y se permite sacar los cuchos del petróleo para las cuentas nos van a convertir a ellos en los privilegiados de siempre robando como nunca y al resto del pueblo la mayoría volverlos mendigos poniendo la mano a ver si llega un billetico de cien dólares de las regalías del petróleo y cada pueblo de Colombia a suplicarles por favor señores que nos estamos muriendo de hambre y cómo no nos vamos a morir de hambre en un modelo económico como el que proponen si es el mismo de Venezuela por ahí por las cadenas del whatsapp saben que Petro va a volver a Colombia como Venezuela Colombia ya es como Venezuela no hay diferencia de Santander salimos de una crisis económica santandereana a profundidad porque hicieron depender a Santander del petróleo las difundios en el magdalena medio y el agua entonces para el fracking en el magdalena medio y para sacar el oro del páramo de Santurban que es de donde sale el agua potable de la gente imagínense esa propuesta a los santandereanos en crisis ya hay un éxodo de santandereano fuera de Santander porque la crisis de Santander es la misma de Venezuela quien se parece a Venezuela hoy si aquí están proponiendo acabar las cortes de la justicia para que no se juzgue al César ya no está Lucía Ramírez que se encadenó la operación militar en Medellín como una 13 y que puso a este señor que siempre se me olvida el nombre que asesoró Carlos Castaño para que asesinaran a Jaime Garzón directivo después de la justicia que era la asesor de su oficina como ministra de defensa ya está diciendo hay que acabar la jefe claro dice la jefe es que va a aparecer la verdad los guerrilleros los paramilitares los militares impulsos en delitos de esa humanidad confesando a cambio de beneficio jurídico ahora resulta que no quieren que los generales tengan beneficio jurídico ahora resulta que no quieren que los coroneles que estuvieron metidos en la guerra sucia y que podrían quedar en libertad simplemente hablando la verdad no quieren que se beneficien de la que ¿por qué? porque a cambio de eso saben la verdad y la verdad que nosotros ya conocemos es la verdad que quedaría en la historia la verdad de que un presidente de Colombia fue el fundador el coautor el incentivador del peor actor de la violencia que provocó un genocidio en Colombia el paramilitarismo a partir de las conviviones y no quieren que aparezca la verdad y para eso quieren acabar las cortes como hacen en Venezuela y para eso quieren inhabilitar políticos de la oposición como hacen en Venezuela que me lo hicieron a mí personalmente y por eso matan también jóvenes en Colombia pero no centenares miles de jóvenes en los más llamados falsos positivos y todavía dicen que Colombia no se parece a Venezuela y encima de eso condenan la economía nacional a depender de las exportaciones del petróleo producen algo que si no que hubiera estudiado hubiera entendido perfectamente la enfermedad holandesa es decir que el chorro de petróleo que sale por el tubo se devuelve como un chorro de dólares que llega al estado y ese chorro de dólares produce al aumentar la oferta de dólares la baja del precio del dólar o sea la revaluación se abaratan el dólar se abaratan las importaciones y si se abaratan las importaciones la carrocería que se fabrica en Wintama para un bus se abaratan que si la carrocería se importa y la papa se produce en Boyacá sabe más cara que la papa canadiense de normal la papa voy a hacerse mucho más rica que la papa nos ha salvado el sabor de la papa voy a hacerse el maíz el maíz de Colombia sabe más caro por el virtud del abaratamiento del dólar el maíz norteamericano y así el calzado el cinturón la camisa el pantalón las cosas industriales los artefactos de la metalmecánica terminamos importando 13 millones de toneladas de alimento destruyendo la agricultura destruyendo la industria a partir del efecto que la economía produce depender exclusivamente de una exportación el petróleo y el carbón tal cual le pasa a los venezolanos quien se parece entonces a Venezuela el más parecido a Maduro en Colombia resulta ser el mayor promotor del modelo económico fósil de exportaciones de carbón y de petróleo unibes no hay nadie más parecido a Colombia en Colombia que a Maduro que Uribe es el mismo modelo económico es el mismo modelo político es la misma manera de entender la riqueza fácil en Venezuela hay hambre porque al caerse el precio del petróleo descubrieron que no sabían producir los campos que no tenían industria que todo lo importaban que sacaban con el petróleo si todo lo demás desapareció como producto interno bruto como economía como actividad del trabajo de una sociedad cuando el precio subía consumía el whisky el país con más alto consumo per cápito de la misma cuando el precio baja a escaparse porque no hay con qué comer solo que lo que allá sucede sucede solo nos ha salvado de la recesión económica la agricultura y no porque la capaz clase política europeana al frente de los destinos del país se hubiera dado cuenta que en la agricultura había una solución sino porque la resistencia del campesinado y de pequeños y medianos empresarios produciendo a un papa ahí salvó a la economía colombiana de la misma recesión que afectó al vecino si no es por el paro cívico de Boyacá la economía colombiana estaba en vida hay que hacerle un homenaje no al ministro de Hacienda Cárdenas incapaz no al señor Juan Manuel Santos incapaz claro que entiendo que en el medio de comunicación nuestros propietarios que son los amigos de Santos y de Cárdenas y de Uribe pues no aparezcan como los incapaces sino como uy que gente tan inteligente que logró a pesar de que se cayera el precio del petróleo sostener la economía creciendo el 2% y no como en Venezuela el bruto que gobierna allá que dejó caer la economía en un 10% no fue Santos no fue Cárdenas no fue Duque si por ellos hubiera sido la economía colombiana se les ploma tanto como en Venezuela fue ese campesino de asadón de arruana de sombrero sombrero buen día o allá en la costa esos que en las montañas sin máquinas prácticamente arrastrando los surcos fue sembrando aún a pesar de los grandes cantidades de fortunas que llegaban por el carbón que llegaban por el petróleo o que llegaban por la cocaína un tiempo antes y aún hoy esa resistencia de ese hombre y esa mujer campesina de Boyacá del Tolima de las regiones sagradas de Colombia no es la que permitió que todavía hoy no podamos hablar de una recesión económica el honor que la prensa debería hacerles es a ese hombre de arruana de lana y a esa mujer de pandas de sombrero que salvó la economía colombiana no es el ministro Cárdenas es doña Pancarás y don Pedro el cultivador de papa de Colombia que no entramos en Pancarás pero quería demostrar de esa incapacidad de nuestra trasera ¿por qué? porque esa incapacidad no ha sido solo de hoy es una incapacidad histórica guardada de excepciones hombres grandes han aparecido luchando por la presidencia o incluso en la presidencia de Colombia indudablemente si uno recuerda dentro de esa historia liberal hay gente como Manuel Durillo Toro que ya en el siglo 19 le decía a los colombianos la corrupción tiene como base la economía tal economía tienes tendrás un país corrupto o no corrupto ya aparecía ese mismo señor diciendo hay que hacer una reforma grande en Colombia porque si en Colombia se cultivan los bancos se cultivan las tierras entonces lo que tendremos es una sociedad de trabajadoras y trabajadores justa evitativa y democrática ya decía el señor Rafael Uribe que Colombia tiene que haber justicia asociada con un gran deliberal al cual asesinaron por ser el senador solitario que decía que no podía tener Colombia una constitución tan atrasada tan feudal tan autoritaria como la constitución de 1886 que dicho sea de paso siendo aún joven cumplió 100 años y aún reía los destinos de Colombia o dicho sea de paso en la que Uribe Ordoñez y Duque quisieran que se volviera a restituir en Colombia ellos hablan no de la restitución de tierras ellos hablan de la restauración de la constitución del 86 la feudal la autoritaria la atrasada la anacrónica ahí en ese mundo es que se sienten felices porque ese mundo dio origen al estado de sitio y podían gobernar por decreto y por decreto cercenar todas las libertades públicas y los derechos y ese es el mundo fácil que quieren para gobernar un pueblo dominado un pueblo aterrorizado un pueblo sofocado un pueblo que no salga a las plazas y a las calles a exigir sus derechos como seres humanos el balance final de esa clase política hoy es Colombia la tercera sociedad más desigual del país no hay un rincón en la humanidad donde la distancia entre el que más tiene y el que menos tiene sea tan distante como la colombiana no hay un lugar de toda la humanidad hoy de sus 7 mil millones de integrantes que pueda observar una nación en donde la distancia entre el que más tiene y el que menos tiene sea tan grande tan abismal tan bárbara tan salvaje como la colombiana no existe nosotros creemos que esta situación es normal porque la vivimos todos los días pero esto que vivimos todos los días en términos de desigualdad social discriminación no existe en la humanidad somos una sociedad por fuera de lo normal en términos de la actividad social por ser desiguales y esa desigualdad social ha sido el motor en las últimas décadas de los actuales problemas de Colombia los fundamentales a que hay corrupción si el motor de eso ha sido la desigualdad social a que hay narcotráfico desde hace 40 años si el motor del narcotráfico lo fue la desigualdad social que hay pobreza en Colombia que el boyacán mueven niños desnutridos y hay una alta proporción de desnutrición a pesar de que cultivamos los campos que al 20% porque el minifundio es un producto que ya no da los ingresos a la cultivadora y el minifundio es un producto de la desigualdad social es porque les quieran ver que les haya más se las quedaron entonces más y más población campesina tiene que irse agolpando como en el Cauca como en Nariño como en Bellacá en los últimos lugares entre las montañas para poder producir a que somos violentos si nos produjo la desigualdad social es que no es no es casualidad el que teniendo la tasa de desigualdad social más alta del mundo para una sociedad del tamaño de Colombia 50 millones de habitantes hay algún paesillo por allí más desigual pero de poca población Haití por igual pero el resto una sociedad de 50 millones de personas como la nuestra no tiene ninguna parte del mundo una desigualdad social como la nuestra si somos la sociedad más desigual no es casualidad que seamos entonces también en el resumen de los tiempos la sociedad más violenta no somos violentos por genética son mentiras no somos pobres por vagos como dice la señora cabal esa es una profunda mentira cuando la señora cabal dice los pobres son pobres en Colombia porque son vagos no está expresando más una ideología de la vida fácil claro a ella le llegaban los subsidios de la ICE del señor Arias le llegaban 10 mil millones de pesos ¿a quién de nosotros nos regalan 10 mil millones de pesos del presupuesto público así como así porque el presidente es amigo del señor Lafori chévere vivir así a nosotros no nos llegan sino los embajos nosotros no nos llega sino la persecución al pueblo de Colombia no le llegan ni los créditos siquiera para poder pagarlo después y ahora hablamos un poquito de eso no no somos pobres por no somos violentos por genética la violencia de dos siglos de Colombia de doscientos años de soberanía como decía el poeta premio nobel el verdadero premio nobel de Colombia que le disculpe santos porque uno no puede ser premio nobel de la paz ir a abrazarse con la reina y saber de Inglaterra pasar por la academia de los sabios de Suecia y ayer aplaudir el que bombardeen la ciudad primera de la humanidad Damasco ese premio nobel que le devuelvan y yo voy a decidir aplaudir solo porque es bombardear una ciudad con niños con civiles en donde nació la civilización humana Damasco hermano yo devuelvo el premio nobel no me mereces yo le pido a santos que lo devuelva el premio nobel está para construir la paz de la humanidad no para poner trampas en daños y después aplaudir los bombardeos cuando se ha visto que un premio nobel que no sea presidente del poder termine bombardeando los hombres en su mano y aplaudiendo el bombardeo el premio nobel real de colombia fue de gabriel garcía márquez y no fue de paz fue de yo de yo de que no mis intelectuales y ese señor ya hablaba de los 100 años de soledad escrita esa novela de los años 50 después de que había vivido como cabine en las tierras de simpatidad no lejos de aquí de un pueblo parecido a luitama obrero yo vivía ahí también estudiando yo estudié en su colegio en un colegio público y escuchando lo que pasaba en el mundo ya en el año 44 43 45 en que unos nazis vestidos de negro habían llevado a la muerte en Europa la vieja Europa la vieja Europa del siglo de las luces de la ilustración a 50 millones de personas a la hoguera a morir antes de quemar los libros de esas personas ya estaban planificando quemar las personas también el que quema libros en las hogueras termina quemando los seres humanos también en las hogueras y es el García Márquez que cuando se acabó la segunda guerra mundial y fue derrotado los nazis salió al balcón como bachiller del colegio nacional que después se llamó de la Sáenz y partirá el balcón en la plaza principal congregada a la población obrera de la ciudad de la sal alegre porque se acababa la guerra y echó un discurso quien hubiera grabado ese discurso sería hoy una obra estelar un discurso de García Márquez en la plaza de los comuneros en la ciudad de Zicatudá saludando el fin del nazismo y el fascismo el pobre muchacho jaribeño atribuido de frío salía con su título de bachiller a las calles de Bogotay en 1948 tuvo que sacar los libros de las hogueras y estaba sacando una máquina de escribir quizás la de él de la hoguera que habían hecho en la ciudad capital no solo con libros no solo con máquinas de escribir no con gente la hoguera después del asesinato de Jorge Elías el Daitán el 9 de abril de 1948 García Márquez Ibar metiendo en su alma de artista sensible profundamente las visiones las imágenes de lo que veía en su país había salido a dar el gran discurso contra los nazis y estaba viendo los nazis matar colombianos en las tierras de Colombia y todo en silencio los condenaron a un austin en Colombia también en Colombia hubo un gran campo de concentración fue el mundo de los campesinos esos campesinos iban muriendo hasta llegar a 300 mil en los campos de Colombia por tener una camisa roja o una camisa azul era como si fueran también los condenados a los campos de concentración porque los mataban los mismos ah nos aburre quizás ah nos da rabia indignación quizás ver como los nazis mataban judíos en Alemania en Colombia como Franco mataba agentes republicanas en la España pues esas mismas ideas llegaron a Colombia esas mismas ideas las cogió la clase política tradicional de Colombia las escribió en los diarios las puso como ideología y se lanzó en el genocidio a matar a Colombia no solo en esa violencia de los diados del siglo que veía García Márquez y por eso él decía hay 100 años de soledad los colombianos nos matamos por venganza por orgullo pero llevamos 100 años matándonos escribía en 1950 hoy estamos en el 2018 y ya está muerto García Márquez pero si se pudiera reescribir 100 años de soledad habría que titularla de manera diferente ya no serían los 100 años de soledad serían los 200 años de soledad llevamos dos siglos de violencias permanentes no hay una sola generación de jóvenes en Colombia que desde que nació la república no haya sido convocada antes que al amor antes que al saber antes que a la ciencia y al arte a matarse a la violencia a las armas al fratucidio una nación que se respete la construcción de una gran nación a pesar de que pasa siempre por momentos difíciles por violencias jamás ha existido una que tenga 200 años de violencia perdida y ni siquiera de un pueblo contra otro extranjero ni siquiera de un pueblo por liberarse de otro que está invadiendo ni siquiera en los conflictos por fronteras en Colombia nos hemos matado entre nosotros mismos durante 200 años esta la máxima incapacidad de una clase política que no supo entender que es la paz que no supo entender que es el contrato social que no supo cómo construir una nación sino que nos deja como heredad en medio de su degradación ética dos siglos de violencia la sociedad más desigual socialmente del mundo la de menores años de academia cruzada como promedio en su sociedad es decir la ignorancia ahora una catarsis de la conversión la desigualdad la desigualdad social es el motor de los principales problemas económicos sociales y políticos de la sociedad contemporánea y la desigualdad social la produjo el poder el poder el poder si eso es así si reconocemos como la desigualdad social el mayor problema de Colombia entonces que es lo que proponemos cual la salida cual el camino a seguir en los próximos días y años por venir deshacer la desigualdad social construir la justicia social en Colombia volver realidad la frase de Gautam la paz es justicia social o no es paz que no era populista señores ahora creen que hablar de justicia social es cuestión de comunistas señores que justicia social habló hasta Jesús cuando sacó a los mercaderes del templo y como yo soy un defensor de la libertad de cultos porque lo escribimos nosotros en la constitución de 1991 así que aquellos que andan diciendo que vamos a quemar iglesias y que vamos a impedir cultos están pidiados de la punta a punta para no las groserías quien garantizó la libertad de cultos en la constitución de Colombia por primera vez en el siglo veinte y en lo que va del siglo veintiuno fue el movimiento diecinueve de abril del cual hacía la paz y no vamos a deshacer nuestra palabra pero permítame decirlo en términos religiosos o bíblicos me entiendo bíblicos si ya hablamos de Damasco porque no hablamos de Palestina porque no hablamos de lo que ocurrió en Egipto etc está escrito en el viejo testamento que es el libro de tres pueblos y creencias judíos cristianos y musulmanes allá dice en el versículo diecinueve tercer capítulo del libro primero de la biblia en génesis el origen el origen milenario te ganarás el pan con el sudor de la plenca la clase política de Colombia no se gana el pan con el sudor de la plenca vive el sudor de la plenca de todos los demás y ahí su incapacidad pero los invito a quitar y transformar las palabras pan por riqueza porque el pan en aquella época era la riqueza y el sudor de la frente por trabajo porque el que trabaja sube y que les da les da la base de la riqueza es el trabajo te ganarás el pan con el sudor de la frente la clase millenaria y sabia se transforma en la tesis fundamental de la teoría económica moderna la que escribió Adam Smith David Ricardo y Daniel Marx la riqueza de una nación es el trabajo una nación es más rica si tiene más capacidad de trabajar y es más pobre si es más pobre si tiene menos capacidad de trabajar una sabiduría milenaria que si la aplicamos a este tema de la desigualdad social entonces se nos convierte en que ¿por qué Colombia es la sociedad más desigual del mundo? por los corruptos ¿por qué? sí, por el poder pero ese poder hizo algo para hacerlo no fue simplemente existiendo como poder que nos volvimos tan desiguales si la base de la riqueza es el trabajo y la desigualdad se mide en términos de riqueza unos que lo tienen mucho y otros que no tienen más nada y esa distancia es la desigualdad social entonces si es la riqueza la distancia la distancia está en el trabajo lo que han hecho desde el poder es quitarle a millones y millones de colombianos y colombianas las condiciones para poder trabajar es decir para generar la riqueza para sí mismo y para la sociedad nos han expropiado desde el poder el expropiador no es metro como dicen en el whatsapp no le hemos quitado un metro cuadrado a nadie el expropiador el expropiador es la clase política tradicional de colombia nos han expropiado las condiciones de trabajar y es por eso que tenemos una de las sociedades más desiguales socialmente de toda la humanidad en el mundo contemporáneo y cuáles son esas condiciones para trabajar las energías el crédito el espacio le hace la tierra las armas el saber le hace la discusión cualquier persona que vende aquí esas bombillas esas bombitas o que pueden vender aquí de comida helados helados vamos a poner un ejemplo un chupo tenemos una señora vendiendo en la esquina un chupo de cebada un mediodía para calmar el hambre ¿cómo el plato? cuatro mil ese si le pregunto a esa señora y estoy indagando por las condiciones para trabajar esa señora me diría lo mismo esa señora me diría hay que saber hacer el chupo de cebada ¿cómo? porque si no se sabe hacer el chupo de cebada se muere un muy hambre hay que tener la plata para comprar la materia prima para hacer el chupo de cebada incluida la cebada que ahora es importada cuando se producía cuando se producía en los campos de bollacar de bollacar en los campos resulta que se producía trigo y cebada y ahora no pues el chupo y cebada quedó como una herencia de eso solo que la cebada es importante y nos va a decir ella tengo que comprar la cebada el chupo otros elementos un plantel un dinerito y me va a decir ella que necesita ese lugar para vender si el alcalde de la ciudad le dice al jefe de la policía saquen a esa señora porque está en el espacio público acabó con el trabajo le quitó el espacio le quitó el lugar donde trabajar y la señora nos dirá ella hay que tener energías para madurar para hacer para vender para estar de pie para mover el cucharón energía vital y para aprender el fogón de energía tecnológica cualquiera que sea y la señora nos estaría diciendo lo mismo que acabamos de decir las condiciones para trabajar son saber hacer algo un espacio donde hacer algo un capital para hacer algo de unas energías que permitan hacer ese algo así se trabaja entonces que fue lo que nos expropiaron que fue lo que el poder de esta clase política incapaz le quitó a los colombianos y colombianas por millones a tal punto que nos convirtió en la sociedad más desigual socialmente del planeta y es por eso que somos violentos y es por eso que hay narcotráfico y es por eso que hay pobreza y es por eso que hay corrupción y es por eso que nos falta la democracia la libertad la dignidad pues nos quitaron nos expropiaron las energías la eléctrica y la vital porque es el modelo de la ley siente acaso eso que hizo César Davidia que ahora dice que está el sí y Álvaro Uribe Vélez como senador que ahora que dice que está no agarrándonos haciéndonos agarrar entre el sí y el no acaso mundicos no hicieron aprobar una ley que se llama la ley 100 por medio de la cual la salud de los colombianos que es la energía vital se convirtió en un negocio como estaba la ley hospitalaria de Dmitama me gustaría saber ala como está la ley hospitalaria de Sobramoso de Boyacá en general en todas partes del país un negocio de unos señores dueños de EPS que tienen entradas de cotizaciones de la salud de los colombianos y colombianas y del dinero público y cuando la afiliada se enferma entonces no sale la plata no sale la plata porque si está enfermo de cáncer le recetan y de hipopreno si está enfermo de leucemia le recetan y de hipopreno si tiene que tener una cita en un mes se la ponen en tres meses y si le dieron la cita en el hospital público y le procedieron a hacer una intervención la EPS no le paga al hospital público y quiebra al hospital público la persona puede morir y de hecho el 80% de las personas que mueren en Colombia lo mueren lo hacen por causas evitables algunas de ellas porque no recibieron el tratamiento médico un negocio en la salud que nos explotó de energías vitales y del negocio de la energía eléctrica Pedro Pablo ¿quién es el dueño generador de la energía eléctrica? ¿cómo es? ¿ese no es el mismo que se compró esa gente? ¿entonces cómo es que nosotros estamos entregándole la generación de la energía eléctrica la tecnológica en Boyacá y de esa gente a la misma empresa una empresa especuladora de fondos de capital del mundo que se llama Lombo que además se cogió esa gente sin licitación sin subasta él solito Vargas Lleras candidato presidencial le entregó el agua y la generación de energía eléctrica más importante de Colombia a esa empresa a él y ahí sí no hay investigación en la fiscalía ¿saben por qué no hay investigación en la fiscalía? porque el fiscal es el mismo grupo político del candidato a presidencial a la ley que cubren con la misma cobija pero cuando examinamos la generación de energía eléctrica entonces ponen unas tarifas altas para mantener altas utilidades a cinco grandes empresas generadoras de energía nos expropiaron la energía vital la energía eléctrica nos habrán expropiado el crédito estamos rodeados de bancos villas de Luis Carlos Sarmiento de Bogotá de Luis Carlos Sarmiento Banco Agrario que es del Estado popular que es de Luis Carlos Sarmiento la caja social que es de la vivienda levanten aquí la mano quienes hayan recibido un crédito de Luis Carlos Sarmiento había conocido más o menos da un 1% de menos ¿En Luis Carlos Sarmiento hay gota gota? ¡Sí! levanten la mano quienes han recibido un crédito del gota gota más ¿a cuánto da el crédito el banco de los villas? 3% mensual 3% mensual ¿y a cuánto da el crédito el gota gota? 20% mensual el de Avevillas tiene un senador armado que si cualquiera de ustedes entra y se muere este lo mira lo halla el punto que se va a robar el banco ese pero el gota gota cobra el crédito con el revólver del cinto ¿o no? ¿quién es el dueño del dueño? ¿quién es el dueño? la compra está lavando sus dólares a partir de entregar un crédito pero a la economía popular al 20% mensual y estos bancos no le entregan el crédito a la gente el que quiere cultivar aguacate no tiene ese crédito el que quiere hacer camisas y pantalones o la señora que quiere hacer la señora del cuchico se va no recibe el crédito del banco privado recibe el crédito del gota y ella tiene que hacer las cuentas para ver si puede pagar ese 20% mensual y si no puede le sacan el revólver la economía popular de Colombia está sujeta y sometida a un sistema usurero propiedad del narcotráfico de la cocaína que es la que la chupa como el vampiro al 20% mensual y genera una condición de extorsión generalizada a partir de las armas sobre la gente que trabaja en Colombia la banca privada no le da crédito es decir nos han expropiado del crédito el capitalito que la señora del cuchico de cebada decía es necesario para calcular la cebada y tendríamos que ir más allá las tierras porque Boyacá está empobreciendo porque Boyacá tuvo que hacer un paro cívico y defender su producción agraria porque trató a través del paro cívico de que un gobierno lo escuchase la escuchase la Boyacá los campos un gobierno que no puede atender sino cuando ya se bloquean las carreteras y que tuvo que atender porque ciudadanos y ciudadanas de todas las ciudades del país incluida la de la Bogotá humana porque era yo el alcalde salimos a apoyar y a solidarizarnos porque porque ese empobrecimiento si no es lo que también nos han estrofiado de las tierras los hijos del minifundista tienen que repartirse el minifundio y entonces cada vez tener a menos ingreso cada vez más pobreza porque el campesino está acorralado en las altas zonas andinas tratando de sobrevivir con pequeños pedazos de tierra mientras las grandes extensiones de tierras fértil de Colombia por 10 millones de hectáreas están en manos del mega narco terapeliente del que con la sierra eléctrica despojó a millones de campesinos por la violencia generando un genocidio en Colombia una fuerza política y militar atrasada que a partir del terror generado por las armas despojó a millones de personas de las condiciones para trabajar en las tierras latinas hoy ustedes bajan a ese mantalén a medio y pasan por la carretera de noche encuentran una luz después de 15 20 minutos de recorrido un carro en bus miren al firmamento y no encuentran una luz en el mantalén a medio bollacense ni en el santanderiano ni en el antioqueño ni en el de jaldas ni en el cundinobroqués fueron sacados cuando eran coloros productores de alimentos a la fuerza expropiados colombia colombia ha visto la expropiación masiva de millones y millones de colombianos de sus condiciones para poder trabajar es decir no se puede aplicar la frase te ganarás el pan con el sudor de la frente no se puede aplicar la primera tesis de la economía la riqueza de una nación depende del trabajo porque al trabajo le quitaron las condiciones para poder trabajar es por eso que colombia es una sociedad la más desigual socialmente de la vida y a partir de ahí es que nos hemos vuelto violencia permanente hogueras de seres humanos es a partir de ahí que nos han condenado a la ignorancia es a partir de ahí que no hemos tenido democracia por eso las familias pueden herenar a partir de su apellido el poder cinco familias en Colombia si alguien osa alzarse si alguien osa disfrutar de ese poder sin tener sus apellidos lo asesinan para amigo para doler pizarra la 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 y oribe esperemos que petro que tampoco tiene su apellido pero ya están ya saben muy bien van dicen así ya lo volvieron a repetir vamos a usar todos los medios posibles para que petro no gane la presidencia petro si petro tiene la mayoría del voto petro pues debe ser el presidente de colombia si petro 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 es que el petro sea presidente yo los invito a que usen un solo medio uno solo la inteligencia o pongan cosas mejores gánense la mayoría del pueblo y nadie va a usar ningún medio que no sea el voto pacífico alegre para disputar el poder en Colombia pero eso de que vamos a usar todos los medios disponibles para que Petro no sea presidente, suenas a otra cosa, y si el fiscal general de la nación fuese un hombre independiente realmente un republicano, debería estar investigando esas frases, que salgan dentro de Colombia o salgan fuera del país como el señor Potapota Renón debería ya estar en un trabajo de colaboración con la justicia norteamericana para que se investigue a J.J. Renón porque ha anunciado un crimen y vive en los Estados Unidos porque no actúa fiscal, o está esperando que se produzcan los hechos solo porque su candidato presidencial es hermano a J.J. Renón son corruptos bien, pues la expropiación más grande que han hecho a Colombia es la educación o es la tierra no es la energía ni vital ni tecnológica no es la salud si el 90% de la población colombiana en los campos no terminó la primaria y el 60% de toda la población colombiana no terminó el bachillerato amigos y amigas lo que nos expropiaron fue el salario y lo hicieron concretamente no solo desde hace dos siglos la reforma educativa de Andrés Pastrana decidió quitarle los recursos de la educación a los colombianos y las colombianas llevándose la platica a salvar a los dueños del tribunal y después el señor Álvaro Uribe Vélez siendo la reforma transitoria decidió volverla permanente pero en lugar de llevarse la platica a salvar banquero que ya habían sido salvados decidió llevarla a la tierra y miren esta irracionalidad e incapacidad máxima de un dirigente político ¿a quién se le ocurre que la seguridad de una nación va a depender de quitarle los recursos los libros las universidades las escuelas los maestros las maestras a la juventud colombiana para llevarse la juventud colombiana a la guerra yo no creo que haya dirigente tan inteligente que haya pensado que su país mejora que prospera que se vuelve seguro si coge los dineros del libro y los invierte en el tanque de guerra y si saca al joven del colegio y lo manda al campo de batalla porque utiliza si eso es seguridad esa es una seguridad de la muerte y lo demostró el señor cuando se llevaba a los jovencitos de los barrios populares por miles y los metía en los camiones militares y los llevaba a los campos de batalla y en los campos de batalla los bajaban de los camiones los desnudaban lo fusilaban uno a uno mil dos mil tres mil y la justicia dice que cuatro mil y después los vestían de guerrilleros y después les ponían una arma en la mano y después invitaban a mis amigos de Caracol y al sed no a tomar las imágenes de la manifestación sino las imágenes de los muertos y para qué para que transmitidas esas imágenes la gente viendo desde su casa la televisión saltara de la cama o del sillón saltara el pañuelo blanco y como en las corridas de toro agitara en víctores al César porque el César estaba demostrando que más y más muertos que aparecían en esas pantallas garantizaban la seguridad se podía volver a la puntita la mayoría de esos de pañuelos no tenían pintita creían como antaño creyeron a mediados del siglo XX que la seguridad dependía del número de orenas cortadas de un geral ahora pensamos y aún así se propone que la seguridad depende del número de jóvenes muertos o del número de jóvenes conducidos a la cáncer terminamos en una de las peores barbaries y delitos de esa humanidad de la historia contemporánea de la humanidad solo por la creencia de que la seguridad se conquista a partir de la muerte y de los muertos Uribe ahí tienen hoy a Luque aún tienen hoy aún hoy tienen a Vargas Lleras repitiendo como un eco que la seguridad futura de las ciudades de Colombia depende de si nos llevamos a los jovencitos de 12 años a la cárcel si nos llevamos a los jovencitos que consumen drogas a la cárcel entre más proponen estos dirigentes llevarse a los jóvenes a la cárcel por consumir drogas es porque más abrazan a los narcotraficantes tomando whisky para hacer las leyes y combate el pueblo más Uribe decía que había que condenar jóvenes en las cárceles más se abrazaba él con los narcotraficantes que producen las drogas es una política que intentando ingratuzar a la clase media lleva a la policía a combatir el joven en la calle en vez de llevar a la policía a combatir el gran narcotraficante en el barrio rico de la ciudad nos expropiaron de la educación entonces y por eso tenemos el sexto lugar más malo del mundo en términos de calidad educativa y de promedio de estudio de la sociedad y ya así fue cuando nos volvieron desiguales ¿qué tiene que hacer la Colombia Humana? ¿qué es lo que nos propone hoy entonces las tareas de una transformación de la historia de Colombia? estamos aquí simplemente para cambiar un apellido de siempre por un apellido que nadie conocía estamos aquí simplemente para cambiar la nola del pantalón o una sonrisa diferente o un color de un partido diferente aquí estamos y vale la pena es para cambiar la historia y si queremos cambiar la historia entonces tenemos que deshacer lo que la clase política inepta hizo si Colombia es un país desigual lo que tenemos que construir es una Colombia con justicia social la Colombia Humana y cómo se hace desandando desandando lo que hicieron si expropiaron si son los expropiadores de las condiciones del trabajo lo que tenemos que hacer es dotar democratizar e entregar a millones de colombianos y colombianas de las condiciones de trabajar en el siglo XXI las energías eléctricas miren ustedes este corredor por eso Sogamoso tuvo el templo del sol o los indígenas ¿cómo se llamaban? la villa del sol Sugamus este corredor hasta Tunja un poco más allá es el corredor industrial antaño resulta que por condiciones atmosféricas de los Andes es el que recibe más sol al año por eso los indígenas hicieron el templo del sol y este sol que los neoliberales no han podido vender porque si no lo hubieran vendido con el agua potable es gratis y se puede transformar en energía eléctrica simplemente cambiando cuatro temas de asbesto cancerígeno se produce la energía en promedio de un hogar seis metros cuadrados seis millones se puede democratizar la energía y es limpia se puede entregar a cada hogar la generación de energía eléctrica y reducir casi a cero su costo las ciudades podrían cambiar porque en vez de tener una moto gasolina carísima podríamos tener una moto enchufable o un carro enchufable el taxista cambiaría radicalmente su profesión porque ese taxista se podría volver propietario de su taxi sin intermediario y tener costo operacional cero el agricultor podría tener su energía eléctrica en la casa para mover máquinas para la producción la señora de la camisa y el pantalón para producir la señora de Cuchufo de Oada la industria ¿qué pasa si esta región que tiene la vocación antilosada por la politiquería de ser el cordón de la metal mecánica tuviese al mismo tiempo el gran poder de generación de la energía limpia muchachos les propongo una investigación cómo se articula la energía limpia con la metal mecánica podría la energía limpia revitalizar por completo el proceso de industrialización de Colombia a partir de reanular la metal mecánica en el cordón industrial de Boyacá la UIS no tengo la UIS la UIS también la UIS la UPS la universidad pedagógica tecnológica no tendría no tendría un papel que cumplir estelar en la perspectiva de la construcción de una región en términos de producción y paz si se democratizan las condiciones para trabajar la energía limpia se puede democratizar en las casas el modelo de salud se puede democratizar quitando las EPS y llevando los créditos a lugar como hicimos en Bogotá el crédito el capital se puede democratizar si sacamos el gota a gota de todos los rincones de Colombia que es decir sacar la mafia y ese banquito que está aquí un indefinido el pobre no tiene ni para tintear el aviso Banco Agrario de Colombia el único banco público que nos queda de primer piso ese banquito en la Colombia Humana va a ser un banco más importante que el banco de Bogotá el banco de Colombia porque le vamos a elevar su nivel tecnológico y administrativo para que capte ahorro de las grandes ciudades de las masas del ahorro nacional en salud en pensiones en el ahorro externo y venga a competir por ese ahorro con el banco de Bogotá y el banco de Colombia y traiga el crédito a la señora de Puchuco de Ceballo traiga el crédito al campesino que quiere producir el aguacate la papa el maíz traiga el crédito a estos muchachos a los y muchachos a las que le he puesto la tarea de articular energías limpias con metal de canta solución impresora de tercera dimensión de metal de canta o que se ponen dentro de una casa y que pueden fabricar un carro las energías limpias y la informática las redes y el saber pueden hacer de la casa y el hogar una fábrica y la vocación industrial de esta región es la metal tarea que dejo porque si vamos a hacer gobierno es así es mostrando los caminos que el saber puede indicar para una economía productiva y como recuperamos las tierras como democratizamos las tierras mi propósito es ponerle el impuesto predial más alto al gran latifundio de tierra y quiero que lo veamos con atención porque ese latifundio en productivo está en el Pilemonte Llamero después de su famoso en todo la banca y está en el Magdalena Medio después del territorio básico si nosotros logramos que ese impuesto haga o que la latifundista la latifundista produzca o venda la tierra si vende la tierra la compra el estado y la distribuye entre las familias campesinas los pequeños y pequeños medianos medianos y pesadas y la mujer va a ser la titular de la propiedad porque es la que puede garantizar la alimentación y el hogar y la tierra fuerte de Colombia es nuestro hogar si en 10 millones de hectáreas producimos cultivos se produce un puesto de trabajo a las 5 hectáreas 10 millones entre 5 da 2 millones de puestos de trabajo 10 dividido 5 si no hay que ir a Harvard si las tierras fértiles de Colombia producen alimentos se generan 2 millones de puestos de trabajo uno por familia significa que se supera la pobreza en el campo algo que pareciera de perogrullo pero que es tan difícil de construir en la realidad colombiana si se democratiza la tierra fértil de Colombia se supera la pobreza agraria es decir la causa de la emergencia rural ¿y qué pasaría en un mundo así propuesto por la Colombia humana por el minucullo bollacense que respira que pierde presión democrática que puede volver a regenerarse en generar los ingresos de la familia marfesina bollacense y finalmente ¿cómo se democratiza el saber? el principal medio de producción del siglo veintiuno miren sus celulares no los hacen músculos no pesan los hacen cerebros y miren las circunstancias de esta transformación económica si en el siglo veinte era el músculo la principal fuerza de trabajo hombres que han alimentado tocaba en el siglo veintiuno la principal fuerza de trabajo es el cerebro y eso cambia drásticamente la sociedad y la política y el poder y la economía ustedes han observado hay algún estudio que indique que el cerebro humano es diferente en una persona que tenga la piel blanca de una persona que tenga la piel hay algún estudio que indique que hay una diferencia en el cerebro humano si la persona que lo porta es un hombre o es una mujer si es de estratos seis o es de estratos uno si nació en el norte de Bogotá o nació en no hay impresos hay en el mundo del trabajo del siglo veintiuno un hecho democratizador por excelencia el cerebro humano existe en la línea el cerebro humano se alimenta si el niño entre cero y cinco años se ha nutrido y aquí la gravedad de nuestro problema colombiano de cada cien niños de diecisiete están desnutridos es decir se están comiendo la masa cerebral irreversiblemente perdiendo la capacidad de querer el cerebro y segundo el alimento del cerebro humano en la educación una economía del siglo veintiuno sustentada sobre el cerebro y el conocimiento tiene que ser obligatoriamente democrática porque una sociedad desigual en el siglo veintiuno lo que hace es arrojar como en una especie de relleno sanitario los cerebros de los negros los cerebros de los indígenas de los jóvenes con baja capacidad económica de las mujeres de la gente pobre de la mayoría del pueblo y al arrojarlos se está perdiendo la primera condición de producción de riqueza de una sociedad el cerebro una sociedad más equitativa permite usar los cerebros de toda la sociedad y en esa medida siendo el principal medio de producción del siglo veintiuno esa sociedad rica o en otras palabras la frase que ganarás el pan con el sudor de la frente que se convierte la base de la riqueza es el trabajo en el siglo veintiuno significa que ese trabajo puede ser si la sociedad es igualitaria y no puede ser si la sociedad es desigual luego el siglo veintiuno nos demanda una democracia multicolor luego la Colombia humana no está equivocada en decir que hay que dotar a los colombianos de las condiciones para trabajar créditos energías tierras y agua saberes y educación si se quiere disminuir la sociedad la desigualdad social y si se quiere construir la justicia social y como se democratiza la educación en la juventud si toda la juventud puede entrar a un sistema de educación superior que incluya el centro público nacional de calidad y gratuito porque si no es gratuito no puede entrar toda la juventud si transformamos el derecho o transformamos a derecho el estudio en la universidad la sociedad colombiana paulatinamente a partir de su juventud el poder de irradiación del saber de la juventud y de los años irá construyéndose como una sociedad del conocimiento las sociedades productivas de hoy son sociedades del conocimiento luego luego hacer saltar el presupuesto de la educación superior de 13.6 millones que hoy tiene a 14 que es el cálculo que hemos hecho es lo que paname es lo que puede permitir que la totalidad de la juventud si quiere en cualquier lugar de Colombia pueda acceder a educación superior de calidad solo así disminuimos la desigualdad social y si disminuimos la desigualdad social entonces sus consecuencias empiezan a evaporarse la ignorancia la corrupción la violencia la falta de democracia pasaríamos a otra era a otra parte de la historia a otro capítulo de la república de Colombia esas son las propuestas de la Colombia humana si la desigualdad es el principal problema de Colombia orjámosla si la desigualdad se ha producido porque nos estropearon las condiciones del trabajo entonces dotemos a millones de colombianas y colombianos de las condiciones del trabajo si queremos en realidad salir de la violencia permanente de los cientos años de soledad entonces construyamos la justicia social y la justicia social se construye democratizando las condiciones para trabajar las tierras en agua los créditos el año al día y el saber y la educación yo los invito a partir esas aguas como en el pasaje bíblico un pueblo anclado por siglos en la esclavitud de la desigualdad social y la violencia allá en la biblia sólo tuvo alcanzar los terrenos de la libertad partiendo las aguas y no era un salvador no es era el pueblo el pueblo tenía que unirse para salir de la esclavitud y el pueblo tenía que partir las aguas para llegar a la tierra de la libertad aquí estamos en lo mismo nos toca unirnos tenemos que ser mayoría y nos toca llegar y partir las aguas una corriente aquí que se llama una cortina de agua que se llama desigualdad corrupción atraso ignorancia falta de democracia y aquí otra cortina de agua que tenemos que navegar que tiene como sinónimo igualdad equilá social democracia justicia social paz transitarse a la tierra de la libertad y de la era de paz nos obliga a partir las aguas y como se parten las aguas con el voto no es la varita mágica que partía en el mar rojo es el voto terrenal y concreto si el voto se usa como instrumento de poder si el voto se usa conscientemente para transformar la historia de Colombia si esas avionetas que ya deambulan por ahí llevando mochilas de billete para comprar el voto de los pobres no surten efecto y la conciencia de la gente decide ese billetico no vale la libertad no vale la dignidad no vale el cambio de la historia y decidimos cambiar la historia con el voto entonces estaremos haciendo una partitura de las aguas construyendo el sendero de una sociedad de la desigualdad hacia una sociedad de la justicia social de una sociedad de la violencia hacia una era de paz de una sociedad de las dictaduras y del terror hacia una sociedad de la libertad de la democracia Martín Lutertín decía tres alimentos necesitamos el alimento del estómago el alimento de la mente que es la educación y ojo un tercer alimento el alimento del espíritu que es la libertad y la dignidad la Colombia Humana lo que ofrece es el alimento del estómago a partir del trabajo es el alimento de la mente la educación a partir de democratizar la educación superior en Colombia y es la libertad y la dignidad a partir de partir las aguas de cambiar la historia de Colombia de construir democracia es una utopía nos encaminamos a una esperanza utópica o puede ser la construcción de la nación de la nación colombiana o lo que hace 200 años en la batalla de Boyacá la que creó la república podría tener una continuación novélica el 7 de agosto cuando se conmemoran dos siglos exactos con el primer día de la democracia multicolor en Colombia el primer día de la Colombia si somos capaces de ganar el 27 de mayo de ganarle de ganarle a la incapacidad de ganarle a Doge y Vargallera de separarnos de ese camino fácil que prometen de usar el agua para sacar los cuchos del petróleo como la gran solución al problema económico sin mencionar siquiera cómo superar la desigualdad social de Colombia que es la causa de la violencia si somos capaces de derrotarlo y construir este otro camino de la riqueza basada en el trabajo y de la democracia y de la justicia social entonces yo los invitaré hoy todos y todas ustedes a continuar esa marcha comunera que salió de la izquierda de Santander pero ahora del pueblo boyacense una marcha de ruanas por multitudes hasta la plaza de Bolívar el 7 de agosto a poner por primera vez en el soño presidencial un representante de la juventud un representante de la mujer un representante del mundo campesino un representante del mundo del trabajo para una boyacá productiva industrializada equitativa que pueda como lo ha demostrado ella misma en toda su historia poder decir como decía la Biblia nos podemos ganar el pan con el sudor de la frente y más que con el sudor de la frente con el saber con la libertad con la dignidad viva viva tu instala humana viva 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 la boyacá humana viva viva la colombia humana viva le llamo gustavo petro y puedo ser su presidente gracias muchas gracias gracias petro 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 honorable doctor gustavo petro Gracias.